StudyStream creó este video. Para aprender español, crea una cuenta gratis visitando el link de abajo. Bienvenidos a esta lección de español que se ha hecho posible por la ayuda de StudyStream en colaboración con The Open University. En esta primera lección nos enfocaremos en pedir y dar información personal. Oiremos ocho entrevistas de la calle con personas de diferentes partes del mundo. En esta etapa debes poder entender información básica como sus nombres, de dónde son y sus familias, pero tal vez no entiendas cada palabra que dicen. Pone atención a las preguntas y respuestas que se dan a continuación. Vamos a escuchar las entrevistas. Hola, ¿cómo te llamas? Me llamo Paz Altex. ¿Y de dónde eres? Soy de Valladolid. ¿Cuántos años tienes? Treinta y siete. ¿Y a qué te dedicas? Soy editora. ¿Estás casada? Sí. ¿Y tienes hijos? Una hija. ¿Cuántos años tienes? Catorce. ¿Y qué hace? Estudia segundo de educación secundaria obligatoria. Hola, ¿cómo te llamas? Me llamo Pamela Cruz. ¿Y de dónde eres? Soy de Honduras, de Choluteca, una ciudad pequeña, al sur de Honduras. ¿Y cuántos años tienes? Veintitrés. ¿A qué te dedicas? Soy estudiante. ¿Y estás casada? No, soy soltera. Hola, ¿cómo te llamas? Me llamo Damián Moshá. ¿Y de dónde eres? Soy de Argentina, de Buenos Aires. ¿Cuántos años tienes? Tengo veinticuatro años. ¿Y a qué te dedicas? Estoy estudiando publicidad y relaciones públicas y aparte trabajo a veces como dibujante. ¿Estás casado? No, no estoy casado. Hola, ¿cómo se llama? Me llamo Carmen. ¿Y de dónde es? Soy de Lérida, pero ahora vivo en Madrid. Si no le importa, ¿cuántos años tiene? Tengo cincuenta y cinco años. ¿Y a qué se dedica? Soy profesora. ¿Está casada? Sí, 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 estoy casada. ¿Y tiene hijos? Sí, tengo dos hijos. ¿Qué edades tienen? Quince y dieciocho años. Hola, ¿cómo te llamas? Hola, me llamo Luis García. ¿Y de dónde eres? Soy de Madrid. ¿Y cuántos años tienes? Tengo treinta años. ¿A qué te dedicas? Soy camarero. ¿Estás casado? No, estoy soltero. ¿Y tienes pareja? Sí, tengo novio. ¿Cómo se llama? Se llama Alfredo. ¿Cómo te llamas? En el 10 y 12. ¿Y de dónde eres? De Colombia. ¿De dónde en Colombia? De Tuluá, del Valle. ¿Y cuántos años tienes? Treinta y tres. ¿Y a qué te dedicas? Pues soy camarera. ¿Estás casada? No, soy madre soltero. ¿Y cuántos hijos tienes? Uno. ¿Cómo se llama? Mi niño, José Manuel. Hola, ¿cómo te llamas? Íñigo. ¿Y de dónde eres? De Madrid. ¿Y cuántos años tienes? Seis. ¿A qué colegio vas? Al Pilar. ¿Y quién es tu profesor? María. ¿En qué curso estás? En primero. ¿Y tienes hermanos? Sí. ¿Cómo se llaman? Rodrigo y Sofía. ¿Y qué quieres ser cuando seas mayor? No lo sé. Hola, ¿cómo te llamas? Asán. ¿Y de dónde eres? De Marruecos. ¿Y cuántos años tienes? 14. ¿Trabajas? No. ¿Estudias? Sí. ¿Y estás casado? No, qué va. Acabamos de escuchar a 8 personas de diferentes nacionalidades y edades y tal vez te has dado cuenta que en 7 de las entrevistas se usó la forma formal y en 1 se usó la forma informal. También puede ser que te diste cuenta de diferentes acentos, personas de Latinoamérica y los de España. Escucha de nuevo y esta vez pon atención a sus edades y profesiones. Recuerda que no se espera que entiendas cada palabra y por eso no hagas demasiado esfuerzo por hacerlo. Más bien, concéntrate en la información que puedes entender, como nombres, países, edades o profesiones. Te ayudará a aprender también a usar la letra y las traducciones. Este video fue creado por StudyStream.